Prehistoria La primera evidencia del uso de sellos en la prehistoria fue durante una excavación entre 2004 y 2007 dirigida por el profesor Joseph de la Universidad Hebrea de Jerusalén Se trata de una pequeña impresión de sello de arcilla con dos sellos geométricos diferentes impresos en ella Descubierta en Tel Tesaf una aldea prehistórica ubicada en el norte de Israel y por el contexto arqueológico en el que fue hallado se fechó entre los años 5200 y 4000 a.C. Estos sellos se utilizaban para evitar que un recipiente o puerta pudiera ser abierta sin que el propietario se enterase al mismo tiempo servían como evidencias administrativas pues llevaban las firmas estampadas del propietario, un burócrata o las partes involucradas en un contrato Estos sellos mostraban siempre una forma geométrica o una representación estilizada de animales o plantas ya que fue mucho antes de la invención de la escritura Mesopotamia Sello cilíndrico y sellos de sello Se originaron en el periodo neolítico tardío entre 7600 a 6000 a.C. en la región conocida hoy como Siria Estaban hechos de piedra semipreciosa como el mármol y la obsidiana entre otros Y metales como el oro y la plata, los sellos de cilindro eran sellos de impresión conocidos como Kishib en Sumerio y Kunuku en Acadia Fueron utilizados tanto por la realeza como por los esclavos para la transacción de negocios y el envío de la correspondencia Los sellos de sellos medían alrededor de una pulgada, es decir 2 centímetros Y tenían buenos ornamentos mientras que el sello cilíndrico típico medía entre 3 y 4 pulgadas de largo Estos sellos fueron utilizados por sus dueños en hilos de cuero u otro material alrededor del cuello o la muñeca O bien en una prenda Su propósito era servir como una firma personal en un documento o paquete para garantizar la autenticidad de estos Egipto El sello cilíndrico egipcio Están hechos de piedras duras, también pueden usar vidrio o cerámica como la losa egipcia Se utilizaron muchas variedades de materiales como la hematita, la obsidiana y la esteatita Entre otros para realizar los sellos La mayoría tienen un agujero que atraviesa el centro del cuerpo Y se cree que normalmente se usaban en un collar para estar siempre disponibles cuando se necesitaron Se cree que los egipcios adoptaron de Mesopotamia la práctica de marcar el sellado de las jarras con sellos cilíndricos grabados con fines informativos Cretenses Son sellos de impresión en forma de piedras preciosas, talladas y piezas similares en metal, marfil y otros materiales Se utilizaron como medio para identificar documentos y objetos Estos sellos son de tamaño pequeño a manera de un amuleto personal Podría decirse que son equivalentes a una pulgada, es decir, 3 centímetros El arte minoico se exportó alrededor del mar Egeo y se cree que muchos hallazgos en contextos histénicos Y otros se hicieron en Creta o por artistas cretenses que trabajaban fuera de Creta Algunos de ellos están tallados en más de una cara Algunos tienen jeroglíficos minoicos, sin embargo la mayoría tienen patrones geométricos o diseños similares a plantas Las aves y los animales, tanto terrestres como marinos, suelen aparecer bastante antes que las figuras humanas También aparecen criaturas mitológicas y fantásticas como el grifo, la esfinge y el genio minoico Los sellos griegos El sello que comúnmente utilizamos en la actualidad, cualquiera sea su forma de origen, tiene su origen en los utilizados en Mesopotámica Los sellos servían para autentificar los documentos escritos en arcilla, poniendo su marca en el documento en la caja De manera de olivo, que servía de guarda del sello Con la propagación de la escritura y se incrementó el uso del sello que se fabricaba en comienzo con bronze Luego con distintos metales, cristiosos y gema Los antiguos griegos y romanos utilizaban incluso con fines legales sellos, anillos de sello y sellos de retrato con la espejia del propietario Su empleo estaba muy extendido en la Europa medieval No solo entre los gobernantes y funcionarios, sino también entre los pequeños terratenientes Los griegos también usaron anillos sellos y también tomaron el símbolo del escarabajo para sus anillos de sello También mezclaron el simbolismo de su propia cultura en el diseño de estos anillos Estos símbolos incluyen animales, figuras mitológicas y dioses Los sellos latericios Los sellos latericios son los estrucos que eran comerciantes, mediterráneos y su cerámica así Se exportaba más allá de Italia y lugares muy afectados como Iberia, el Levante y el Mar Negro A su vez, los estruscos adoptaron el anillo de sello de los griegos alrededor del 6 a.C. Mostrando sus propios símbolos de poder y prestigio como grifos y leones Los patrones y las escenas simplemente renderizadas de la mitología se pueden aplicar a la olla antes de disparar con un sello Entre los monumentos etruscos se ven pequeñas estatuas de bronce aislados Se conocen algunas estatuas de hierro pero no se ve buena técnica de fundición Se conservan varios trozos de plomo especialmente fichas para juegos públicos Y para distribución de granos, etiquetas y sellos Los sellos romanos Los sellos metálicos y los de materia arcillosa se conocieron gracias a la civilización romana En el siglo VI se hicieron principalmente los sellos de los papas Estos sellos siempre pendientes y circulares llevaban en el alverso la cabeza de los santos San Pedro y Pablo Ella en el reverso la cruz con el nombre del pontífilo Uso diplomático de los sellos Los emperadores romanos autenticaron varias veces sus decretos con bula de plomo La que figuraba su retrato Que consta de algún ejemplar conocido como el Marco Aurelio Pero lo común debió ser en todo imperio romano la práctica de los anillos signatorios y sellos de placa Ya que en documentos oficiales ya en privados El sello romano representaba a dioses escenas de batalla Incluso las caras de los emperadores que se los habían concedido La expansión del imperio romano ayudó a popularizar los anillos de sello Entre el pueblo de los países más remotos de Europa occidental El anillo sello bizantino se mezcló con símbolos romanos paganos y con los símbolos del cristianismo Entre los primeros ejemplos se encontraban elementos prácticos como anillos y sellos grabados con motivos simbólicos como una paloma, un ancla o un faro A estos emblemas de aspecto inocu se agregaron imágenes del buen pastor, panes y peces y otros diseños Todos los cuales aparecieron en pinturas alrededor del 200 en adelante Muchos de los cuales fueron desenterrados en Roma desde cámaras funerarias de catacumbas fuera de las murallas de la ciudad Un sello con la imagen de la madre de Dios ha sido descubierto durante sus excavaciones arqueológicas Cerca de Burgas en Bulgaria Informa, se admita con referencia al periódico estándar búlgaro Hace algunas décadas cerca de la basílica paleocristiana en Zambú, en Menorca Apareció una pieza terracota de unos 7 centímetros de forma circular Convexa en la parte superior y cóncava en la inferior Tanto en uno como en otro lado mostraba una serie de figuras toscamente grabadas que representaban símbolos cristianos primitivos Esto ha sido una pieza ejemplar único a lo largo de la serie de los taiparios antiguos y un testimonio importantísimo del cristiano primitivo En el cristiano primitivo los fieles que existían en la Eucaristía ofrecían cada uno de su propio pan Del que en adelante sacaba una partícula con preferencia a la marca del sello Para ponerla en un cesto litúrgico que con la evolución de los ritos se ha convertido en lo que hoy es la patena La costumbre de llevar un panecillo cuando se da misa y entregarlo al sacerdote para que conmemore al oferente y a sus difuntos Se ha conservado hasta nuestros días en el rito bizantino Bula Era una especie de esfera de arcilla inscrita o metal blando como plomo En un principio se utilizaba para referirse a la medalla que portaba el cuello en la antigua Roma Esto lo utilizaban los hijos de las familias nobles El uso del sello tenía como omisión autentificar un texto, garantizar su decreto, cobrar un impuesto comercial o marcar una propiedad Era muy común en la zona oriental, esta costumbre de usar el sello de forma cotidiana era frecuente en todos los ámbitos sociales El plomo fue el material más usado para sellar, ya fuera por la administración imperial, por los mercaderes, comerciantes o personas privadas En su tipología, al menos en una de las caras, suele dominar el tipo epigográfico, que son leyendas en una escritura horizontal Mientras que en la otra puede aparecer monogramas o tipos figurativos, que frecuentemente eran relacionados a temas religiosos o imperiales Islámico Los anillos sigilares Era un sello más común, unos llevaban una piedra grabada engastada y otros eran enteramente metálicos Este modelo estaba apoyado además por la especial predilección del islam hacia la escritura del origen religioso Que manifestaba en su utilización en monedas, sellos y banderas Las características de los sellos contienen el nombre del titular junto con una fórmula piedosa Solo uno de los dos de las dos partes Tiende a tener piedras con una superficie grabada, ya sea plana Algunas llevan dos caras planas opuestas Y según textos árabes, Mahoma había prohibido a los varones llevar anillos sigilares de oro y de hierro Solo las mujeres podían llevar de oro Los sellos de citación No era un anillo, sino un impronta Y era el propio demandante quien la entregaba al demandado También conocidos como sellos de creencia Cuya función es probar que el portador era el auténtico enviado Y no un suplantador Considerado también como un sello de validación del mensaje verbal que trae el portador Era entonces la única forma posible de comunicación a distancia Y adecuada para la gente y letrada Románico Los anillos de sello Los emperadores romanos del occidente solo constaban con el empleo de anillos signatorios Sobre cera u otras sustancias equivalentes Como único medio de sellar documentos aún en las cancilleras reales y en las del imperio El uso del anillo de sello se remonta al menos en la segunda mitad del siglo 8 Cuando el anillo de sello era un pequeño sello usado para propósitos formales u oficiales Es decir, es un sustituto de la firma de los documentos oficiales Ya que en esa época había pocas personas que sabían escribir Se piensa que este tipo de anillos se utilizaron como significados de autoridad Y también para certificar transiciones comerciales Era único y reconocible por todos Eran concebidos a los guerreros y a los funcionarios de alto nivel A veces se representaban mediante dioses, escenas de batalla e incluso caras de los emperadores Gótico Uno de los elementos que se considera como identificador fue el rosetón circular Es una ventana circular calada y dotada de vidrios Cuya trancería se dispone generalmente de una forma radial En el siglo XIV fue un sello estándar del arte gótico Las ventanas incluyen trancerías representadas con símbolos de Cristo Incluyeron su relación con su madre María, con sus discípulos, con Dios y con el universo En gran parte inexplorados que se expanden en todas las direcciones Su simbología fue sugerir a Cristo como remedio de los rayos de sol Y su misión era iluminar el interior de los templos y conseguir un ambiente misterioso Debido a los rayos filtrados por los multicolores de los vidrios Renacimiento Sellos conseguibles Estos sellos validaban la carta Puebla de la Puebla de Allende Pero la rotura del pergamino del documento hace que este caso sean únicos datos que se pueden obtener de estos sellos Su forma que era una hiera grande y redonda Están plasmadas en un documento de más de 50 años Posterior al que se ocupa un riesgo Que describe un sello del consejo de Oviedo De que bien podría ser producto de la misma matriz Porque es redondo y su módulo debería de ser grande Dada la amplia de su leyenda Era el visto por el risco en el archivo de Buclés Un sello de cera en el que dos ángeles están sosteniendo una cruz Y en la circunferencia están las palabras Angélica Laetum Cruce Sublamatur Ovetum Y en el reverso está la figura del Rey Castro Sentado con corona y espada en la mano derecha Y alrededor de estas palabras Regis Es el sello real en Castilla Sus tipos y usos es el sellado de legislación y la práctica documental En ellos se han de escribir las cartas legalmente como ojelas Dieren non menguando ni nadiendo ninguna cosa de ellos Y los selladores no sellen carta alguna que no haya sido registrada previamente Los textos legal alfonsino de plenitud Puede considerarse la consagración legal del registro del sello de Castilla Aunque existan ejemplares de sellos reales desde mucho antes ¿Por qué este importante sello nació del registro general del sello? Oficina con la que el tiempo formó parte fundamental de la Cámara de Castilla Y que convivió y sirvió con otros registros en consejos, contadorías y chancillerías Barroco Uso de caucho o goma En el siglo XIX Los sellos se utilizaban principalmente para asegurar la carga y las mercancías a base de alambres, hierros y retorcidos Las primeras volcanizadoras que se usaron eran calentadas con mecheros de gasolina Que existían una persona que se encargaba de formar palabras En una caja arriba estaban las letras de metal que se colocaban en el caucho Se metían en las planchas calientes de metal Las cuales de compresión y calor marcaban los cauchos De esta forma se obtenían un sello el cual se montaba tradicionalmente en madera Los sellos que se fabricaban en el siglo pasado tenían mucho ornamento Diferentes marcos, cosas que se habían perdido en la actualidad Cabe recalquear que muchos de los diseños que se tenían en ese entonces Habían que hacerse por un dibujante No obstante el grado de dificultad podemos apreciar como un arte Rococó Los sellos de goma vulcanizada Este proceso de fabricación nació en una matriz de metal Que al aplicarse con fuerza hidráulica sobre un material flexible Le da origen a un molde dentro del cual se vuelve un trozo de caucho Líquido sobre lo que se inverte nuevamente la fuerza de prensa La goma se deja reposar hasta solidificarse y adquirir una forma final de sello Al requerir una mejor, menor restreza, menor mano de obra y permitir producción en masa Este proceso hizo que la utilización de sello se expandiera en todo el mundo Neoclásico Sello de aduana El sello es elemento de validación de los documentos oficiales por excelencia Su uso como elemento identificado del autor del documento y FEDATAR Según las instrucciones para el gobierno de las aduanas Promulgados durante finales del siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX Los aduaneros y empleados del resguardo estampaban el marchamo en el exterior de los barbos Cajas y demás cabos una vez que habían sido legalmente despachados Debido a su importancia, la responsabilidad de la custodia de los sellos correspondía al administrador y al marchamador de la aduana El sello se limita al escudo pequeño de la monarquía Reducido a los cuarteles de Castilla y León Está timbrado por la corona real que rompe el campo del sello Y rodeado por una leyenda insertada entre dos círculos concéntricos RL aduanas de SN Lúcar de Barrando El sello se confeccionó en bronce Siendo soldado una placa de hierro para hacerlo más resistente Realismo Sello de tinta Probablemente el primer sello en tinta que encontremos en España con función diplomática Sea el utilizado por el sellador o registrador de la Real Corte de Navarra Con anterioridad al año 1677 Se trataba de un sello pequeño de tinta negra en el que se contenían las armas del reino Y era utilizado para imprimirse en el dorso del sello de placa de la Real Corte Para hacer ver que se había pagado los derechos que correspondían y que el documento había sido registrado También eran utilizados por los notarios aragoneses para imprimir sus signos Una vez que dibujarlos a pruma como anteriormente se realizaban Se caracterizan por presentar figuras exentas y leyendas en horizontal A diferencia de lo que ocurría en la Edad Media en la que las figuras se incluían en un campo y las leyendas rodeaban el sello Número 1.5가지 Lo que ocurrió en la Edad Media China Según los chinos, el sello transfería el mandato divino de los cielos a alguien terrenal, el reentregado a quien debe gobernar el imperio. En la antigua China era costumbre que un artista utilizara su firma y sello personal en las pinturas de acabado, la poesía, la caligrafía, los documentos y las cartas. Los sellos tienen detalles estilizados de los nombres de los artistas. Incluso hoy en día, los sellos de muchos famosos calígrafos y pintores, como Sun Dong Po, Ting Yang Hwang y el emperador Hui de la dinastía Song todavía son visibles en sus obras. Japón Estos sellos suelen estar hechos de piedra o madera de forma cilíndrica, con caracteres orientales en su base superior, que pueden ser tanto kanji como dibujos, y se usan típicamente con tinta roja. La primera evidencia de escritura en Japón es un hanko que data del año 57 d.C. Al principio, solo el emperador y sus vasallos de mayor confianza tenían hanko. La gente noble comenzó a usar su propio hanko personal después de 750, y el samurái comenzó a usarlos en algún momento durante el periodo feudal. Después de la modernización, el hanko entró en uso general dentro de la sociedad japonesa. Mayas Su uso se extiende desde el periodo formativo hasta el periodo postclásico. Se usaban principalmente para la impresión de diseños en las superficies y la decoración corporal, aunque también los sellos poseían símbolos geográficos por medio de los cuales se podían comunicar mensajes. Poseen una amplia variedad de diseños y motivos, en los que está presente el mundo animal, plantas y flores, partes del cuerpo humano, imaginarios y una gran variedad de grecas y formas geométricas, también con figuras de deidades. Incas Los sellos precolombinos incas eran mayormente hechos de cerámica y cilindros con diseños en relieve. Su característica principal es su origen geométrico. Formas triangulares, rombicas, rectangulares y cuadradas son parte de la composición, junto con líneas y formas escalonadas, círculos, pero también con formas geometrizadas que representan la flora, la fauna y las personas. Aztecas Estas representaciones incluían objetos, formas geométricas, flora, fauna y las figuras humanas realizadas por los antiguos mexicanos y retomados en la actualidad por miles de indígenas de la república. Comúnmente estaban hechos de barro o piedra. Eran utilizados para estampar los motivos que llevan grabados, usualmente con pigmento negro, blanco, rojo o amarillo, y las superficies destinadas a estampar podían ser corteza, tela, cerámica o sobre la piel. ¡Gracias! ¡Gracias!